que pasó mi niño mi niña primero que nada hola qué tal segundo que nada seguramente vienen del vídeo de miguelac si no es así contexto y la que se está grabando un vídeo en el cual estamos buscando serpientes nada más que no hemos encontrado nada hace rato me vino una idea la mente de hacerle una broma una broma sencilla pero efectiva así pienso yo el plan es simple tengo aquí el plan es simple tengo aquí un chamoy que me voy a colocar en la pierna para simular que me pico la serpiente y pues le voy a decir a miguel que me explicó la serpiente para grabar su reacción y ahorita les sigo contando porque creo que necesito la ayuda de la persona que nos está asesorando es un biólogo que viene acompañando a miguel para explicarle pues todo el pedo este con las serpientes y necesito su ayuda necesito su ayuda para que se ponga de mi lado que me ayude a hacer esto más creíble porque pues él va a identificar la picadura pero igual miguel no en fin vamos a ver en qué termina esto ahorita continuamos ahorita les sigo grabando sale te grabé unas tomitas bien perras wey te grabé unas tomitas bien perras yo te las voy a pasar con esa madre sí me extrañaste me gusta yo también tenía esa cámara está muy perra te gusta a ver un besito para ti para mí este vídeo mi compa lo viene a acompañar el experto en biología que significa homo erectus hombre que camina erectado erecto y y pico erectus no échale plomitas sale es hora de hacerlo es hora de explicarle a este gallo pero no los he podido separar ahorita voy a hacer el ataque mila 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 esta mudando deja que se vea miguel vente a tu tu starling no pasa nada como que me estás explicando algo que quiero hacer una propuesta pero tranquilo pasa que necesito tu ayuda necesito quiero hacerle una broma a miguel ex el plan es este y el plan es hacerme como si me hubiera picado una serpiente ya que andamos en el tema y me voy a poner los dos puntos así como sangre entrego uno de esos chamoyes de tipo gusano quiero grabar la reacción de miguelas quiero ver cómo reaccionaría yo no más necesito que tú me apoyes diciendo de que esta madre muy importante tenemos que apresurarnos caramba y decir cosas así pues entonces hoy si me lo pongo en la nalga güey y que me chupen como el chiste del compadre tenga que succionar con el compadre como el chiste pero eso no se hace no se va a andar haciendo pero pero ese cuadro no es correcto cual no podemos darle el ejemplo le vas a enseñar a la gente que no pero 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 no porque porque las películas sale ese pedo pero no nos podemos basar en lo que dicen las películas lo que pasa es que es contraproducente para las dos personas a ti porque están haciendo trabajo yo quiz en el caso que te llegara suponiendo que es que es real en la situación el guay pero en miguel ya se perdió y te digo que ese cuadro es contraproducente para ti porque no te está haciendo nada no te está ayudando en nada te está perdiendo tiempo y la otra es que el que la otra persona puede salir afectada pues puede succionar el veneno realmente y se intoxican los dos entonces por quién ayuda a los dos si andan solos en el monte no lo carga nadie pero para la bromita está bien lo que necesito es que me apoyes necesito que me apoyen diciendo que sí que es una mordida real y que no sé qué lo único que necesito de ti y tú dígale que tú dígale que tiene que succionar la herida lo voy a poner en la nalga lo voy a hacer lo voy a hacer en la nalga lo voy a hacer y entonces es lo único que necesito de ti tú te vas a dar cuenta cuando yo grite que miguel qué pedo no sé en qué momento voy a hacer pero necesito eso de ti puedo contar con eso vamos a hacerlo entonces vamos a esperar el momento ideal tú Starling Brawling voy a avanzar ahí poquillo a ver si alcanzo dile que me quede no sé ahorita bueno ya tengo ya tengo mi cómplice ahorita vamos a buscar el momento ideal a esperar a que miguel esté en una situación donde pueda reaccionar de una manera vamos a buscar el momento ideal entonces y vamos a ver en qué termina esto sale vamos a ver en qué termina esto sale el biólogo que hoy 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 y ya está el cascabel se han aparecido uno seguimos sin encontrar nada empezó a grabar pero Starling más bien esperando encontrar algo estoy esperando encontrar algo porque seguimos en el monte igual entre manos fueste más más ambiente más grato va a ser la recompensa si no hace nuevo este video va a ser en otro pero vamos a seguir buscando hasta que encontremos una granada quizá quizá si no es ahora será mañana dice la canción lo intentaremos un nuevo día vamos a seguir plebes ya andamos ya andamos se está pidiéndonos pero vamos a continuar un rato más a ver que estamos en el camino llamarás yo lo sé ya no me voy a terminar para allá wey y despedirme allá ya me aviso que? te vas a despedir? ahí está una chachora no hay nada ni una de las grandes nada tan siquiera wey ni una de las grandes no hay nada y si volvemos a buscar ahí en las llantas se miraba prometedor ahí wey la neta no es un 3% que veo wey si va porque son muchos datos muchos datos así como si fuera biólogo parece que no sabe nada pero si sabe va como diría el chai sin palabras ya le dije que miguel me vine aquí como que voy a cagar y voy a fingir que estoy haciendo popo y que me pico en la casa aquí la culebra creo que ya está terminado el video Starling voy a colocarme entonces el chamoy para fingir que me picó la serpiente y ahorita voy a reaccionar se ve bien realista wey se ve bien realista wey en este momento del ataque le voy a brincar a la verga miguel wey ahhh ahhh wey a la verga miguel wey ayuda wey ahhh wey ayúdame wey ahhhh ahhh 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 chúpale Miguel ahhh ahhh esa madre esta dulce wey esa madre esta ella esta grabando jajajaja esa madre esta dulce wey porque me chupaste la nalga Miguel jajajaja mira ahi esta el micrófono jajajaja no hombre el nalga una disculpa publica ey me dejaste poquito wey quítamelo quítamelo mamon por favor jajajaja Miguel me acaba de chupar la nalga ella se me hace que le gusto no no esta fue mi cómplice wey ahorita lo metí en la vuelta ahorita lo metí en la vuelta porque dice que eso no se debe hacer wey chupar el veneno wey porque te puede envenenar me dijiste que lo hiciera wey para la broma pa porque ya sabíamos que era chamoncito si le gusto bueno ahorita seguimos documentando esta es un bello momento especial entre Miguel y yo eh wey estas 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 consciente de que te chupé la nalga en el arroyo wey en el monte estas consciente de eso wey a la vez la chupara no sale gracias 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 x x x x x x x x